María Corina Machado aparece en una entrevista y lanza un mensaje importante. ¿Recuerda esto de que hay que conseguir que el coste de la permanencia para Maduro sea mayor que el de dejarlo? Esto tiene que ver mucho, ya lo hemos hablado, con el petróleo. Ese petróleo que, gracias a la renovación de la licencia 41-51 del gobierno de Estados Unidos a Chevron, sigue regando de dinero al régimen de Venezuela y que, a través también de la complicidad conivencia del gobierno de España que ejerce presiones sobre una de las empresas del IBEX 35, que es Repsol, hay una serie de acuerdos para incrementar las prospecciones y la producción de petróleo, por tanto, una mayor implicación de Repsol, de Chevron, en las actividades energéticas de Venezuela, además de que, recientemente, también Nicolás Maduro se ha reunido no solo con los directivos de Repsol, sino también con los directivos de British Petroleum o de Shell, no recuerdo bien cuál de las dos, es cierto, con el fin de realizar prospecciones para la extracción de gas, gas natural. Y María Conina Machado, ¿qué tiene que ver con todo esto? Que, básicamente, dice que si queremos incrementar esos costes de permanencia a Nicolás Maduro, tenemos que atacar por ahí. Todas las empresas que hacen negocio a través del petróleo con Venezuela están persiguiendo los intereses, están facilitando los intereses de Nicolás Maduro. Son cómplices de los crímenes de lesa humanidad que perpetra la dictadura, el cártel de Nicolás Maduro. Por tanto, hablemos claro, Repsol, Chevron, British Petroleum, Shell, la que fuera, que genera ingresos económicos a través del petróleo de Venezuela, es cómplice de la dictadura. Es parte de esa opresión al pueblo venezolano. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver parte de la entrevista. No podemos ponerla toda por obvios motivos de derechos de autor, pero tendrás mis conclusiones al final. Venga, vamos con el vídeo. Quizás lo que podemos hacer en esta entrevista es hacer el correr y leerte yo los subtítulos, porque a lo mejor eludimos así los derechos de autor. Vamos a verlo. ¿Cuáles son las herramientas a disposición de la comunidad internacional para que se pueda ejercer esa presión sobre el régimen de Maduro? Bueno, es importante entender que Maduro ha convertido a Venezuela en el centro criminal de este hemisferio. Maduro ha cerrado vínculos con Rusia, Irán, China, Siria, por supuesto, Cuba, pero también hay grupos irregulares como la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga, y los grupos terroristas islámicos que han encontrado en Venezuela todo tipo de servicios logísticos, desde utilizar nuestro sector financiero en el pasado hasta obtener pasaportes venezolanos, por lo que este es un tema que le preocupa. Sabemos bien, más allá de nuestro frente, nuestras fronteras y también muchos de estos actores realmente apoyan un régimen para lograr la estabilización en la región y también presionar a los Estados Unidos, así que hay una amplia gama de herramientas en el nivel diplomático. A nivel de justicia internacional también es desde un enfoque de aplicación de la ley hacia las redes irregulares o criminales que operan en Venezuela. Ciertamente hay cuestiones que tienen que ver con dejar que el régimen ahora, que pagarán un alto costo si violan los derechos humanos, y por eso creemos que la justicia internacional y la Corte Penal Internacional también deberían actuar con prontitud y, finalmente, hay cómo hacer entender a quienes apoyan el régimen que este es un sistema que no será sostenible desde la perspectiva financiera que estoy viendo y esto es realmente importante y un cambio significativo en la posición de las partes interesadas, no convencionales, como los acreedores venezolanos que solían ser los partidarios del régimen, pero que finalmente entendieron que no les pagarán si Maduro permanece en el poder. Ahora su incentivo han movido del país a una dirección y este tipo es el tipo de reacciones y persuasiones que necesitamos conseguir otros actores y partes interesadas, no convencionales, que también tienen intereses en Venezuela. Le preguntan, gracias, por eso me refiero a una respuesta amplia y detallada, así que tal vez pensando en un instrumento específico que ha sido el instrumento elegido por la administración de los Estados Unidos últimamente en conflictos internacionales que son las sanciones económicas. ¿Cómo los ve? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hay algo en este universo de sanciones y acciones económicas que la comunidad internacional deba tomar lo antes posible también para cambiar este equilibrio? ¿El equilibrio entre beneficios y costos para realmente ayudar al gobierno actual? Al gobierno actual sería el gobierno de Edmundo González, que entre el gobierno de Edmundo González. Dice Corina, el régimen usa estas relaciones no sólo para decirle a su propia gente que tendrán ingresos estables, así que no se preocupen, el mundo mirará para otro lado, independientemente de lo que hacen en términos de derechos humanos y corrupción y narcotráfico. Porque sabes que nunca detendrán estas relaciones energéticas que se desarrollan en Venezuela. Pero esto tiene que verse desde otra perspectiva también. Me refiero a esto, hablemos de las empresas importantes y serias de energía internacional que están operando en este momento en Venezuela. Tienen que darse cuenta de que están en asociación con la empresa más corrupta del sector energético del mundo, que han sido acusados de lavado de dinero, incluso narcotráfico. Tienen que entender que están violando la Constitución y el marco legal venezolano y los contratos que han firmado bajo la anticipación... A ver... Es un concepto, dice... Se ha liado un poquito, Corina. Dice, es un concepto difícil de explicar. Es lo que dice el régimen. La comunidad internacional ha hecho bloqueo. Así que idearon la ley, una ley inconstitucional que dice que el régimen puede hacer lo que quiera con un marco legal con total oscuridad. Sí, los contratos están siendo vistos incluso por la Asamblea Nacional. Los contratos están siendo vistos incluso por la Asamblea Nacional. Así es como empresas están trabajando hoy en Venezuela. Quiero decir que nadie sabe la naturaleza de los contratos que han firmado, que violan nuestra Constitución. En fin, que hacen contratos opacos, ¿no? Y son en contra de la Constitución, aunque han creado leyes para darle un marco, pero que un marco que va en contra de la Constitución. Esas operaciones, en todo lo que están produciendo, incluso vendiendo, por lo que no es solo una cuestión de que la comunidad internacional comprenda para qué se utilizan estos recursos, sino que me pregunto para qué se utilizan estos accionistas y partes interesadas de estas empresas. Estas empresas piensan en la buena voluntad y la reputación de las organizaciones. Así que nuestro mensaje para ellos es que los queremos aquí, los queremos invirtiendo y ganando muchos recursos, mucho dinero, mucho empleo para Venezuela, pero no así, no de esta forma con el régimen de Maduro se refiere. No bajo un régimen que es corrupto y criminal y está violando, y están violando los derechos humanos, será. Y aquí ya es cuando le hacen la pregunta sobre la posición de Colombia y de Brasil y entra en otra cuestión, ¿no? En todo caso, María Corina Machado sobre Colombia y Brasil siempre ha sido muy diplomática y buscando las relaciones a largo plazo. Es decir, pensando que en algún día, en algún momento, podría gobernar y entonces, claro, la eventualidad de gobernar el mundo González, criticar la posición de esos países por su tibieza, por su tibiez, quizás no sea lo más inteligente. En eso, María Corina Machado dice, en fin, mantiene, digamos, trata de mantener una relación cordial, ¿no? Incluso avala dentro de esa tibiez el hecho de que no han reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Bien, esto es lo que tenemos de la parte más interesante de la entrevista que se le ha hecho a María Corina Machado y me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Realmente crees que el centro ahora mismo neurálgico, el punto por el que hacerle más daño al régimen, incrementar los costes de permanencia, es el petróleo, es el mercado energético? ¿Estás de acuerdo con qué empresas reputadas a nivel internacional, como Chevron, como Repsol o como Shell, sean cómplices de una dictadura? ¿Ese dinero, ese petróleo de sangre, por así decirlo, manchado de sangre, o esa sangre manchada de los venezolanos, manchada del petróleo de estas organizaciones, de estas multinacionales energéticas, es justo? ¿Crees que se llegará en algún momento, incluso por parte de la gente de a pie, con incluso llegar a boicotear, este tipo de empresa, y evitar consumir productos de esas empresas? Escríbeme en los comentarios qué es lo que te parece, te espero, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete hacia la campanita, y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.